Me emocioné, me divertí Muy linda, muy emocionante y te morís de risa Está buenísima Salí muy emocionada, me encantó Te reí, lloras, o sea, posta que, o no Excelente, pasás por un montón de emociones Te reís mucho A mí me encantó y creo que vengo otra vez con ustedes